Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es lunes 24 de junio, le saluda Leomar Córdoba. Tras un fin de semana con más de 100 millones de personas afectadas por la ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el peligro por las altas temperaturas se traslada este lunes al este del país, mientras el Medio Oeste sufre lluvias torrenciales e inundaciones. El FBI ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que conduzca a la detención y condena de los responsables de los incendios al sur de Nuevo México que causaron la muerte de dos personas, obligaron a evacuaciones y dañaron más de 1.400 estructuras. Se esperan protestas de activistas pro-derecho al aborto al cumplirse dos años desde que la Corte Suprema derogó la protección constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo contenida en el caso Roe vs. Wade. Entramos en la recta final para el primer debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump de este jueves en Atlanta. El mandatario demócrata y el aspirante republicano confrontarán sus ideas y propuestas por 90 minutos en un estudio de la televisora CNN. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com